Me es muy grato para mí darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, distinguidos presentes, en este día radiante en el que San Gerardo luce galante por celebrar un año más de vida política. 22 de enero de 1990, fecha en la que hombres de buena voluntad y con gran visión de desarrollo lograron darle una nueva identidad a San Gerardo de Guajalpata, convirtiéndole de comunidad en parroquia. Es por eso, en esta fecha quiero resaltar la palabra gracias. Gracias a Dios, gracias a las instituciones del Estado e instituciones privadas como la empresa INVM. Gracias al noble pueblo sanjeratense y a las comunidades, organizaciones e instituciones locales. Gracias a las autoridades que nos honran con su presencia. Es una ocasión muy oportuna para comprometernos a seguir apoyando y aportando para satisfacer las necesidades urgentes de nuestra gente de San Gerardo. Quiero aprovechar la oportunidad para recordarles a las autoridades presentes que existen compromisos con nuestro pueblo, que aún no han sido hechos realidad, como es la unidad educativa, proyecto tan anhelado por nuestra población. La parroquia de San Gerardo ya cambió, cambió para siempre. Cambió porque este San Gerardo de hace unos años atrás quedan pocas niñas. Es muy grato para mí expresar un saludo a todos y cada uno de los habitantes de este joven y próspero territorio en el marco del aniversario de sus 26 años de ser parroquia. La parroquia de San Gerardo se encuentra en una etapa de desarrollo lo cual ha sido posible gracias al aprobado de sus comunidades y al aporte del gobierno autónomo desentralizado del Cantón Girón. Va nuestro aporte desde la municipalidad sobre los cerca de los 150 metros animales que hoy el gobierno a través de la municipalidad aporta en estos términos a nuestro querido Guagualpata. También para este año 2016 será un valor aproximado de 142.914 que aportamos en este tema. Ya lo decía el señor alcalde donde se ve que San Gerardo ya cambió, ya cambió para bien. Pero tiene que seguir cambiando y eso depende no solo de las autoridades, eso depende también de los ciudadanos, también de las instituciones. Si este cambio que se ha dado, como bien lo dice el señor alcalde, ya cambió San Gerardo definitivamente, es porque ha habido un cambio en este gobierno nacional de hacer que los recursos naturales sean invertidos acá. San Gerardo, al ser parte de un proyecto estratégico minero como es Loma Larga, Chumbrín de igual manera, están obtenidos estos cambios. Y no es que esto se acabó, esto va a continuar. ¿Por qué? Porque apenas lo hemos hecho sin que el proyecto minero Loma Larga haya sacado un gramo de oro y de plata. Van a haber cambios. ¿Por qué? Porque el proyecto todavía está en su fase de definición y esperemos en poco tiempo más tener ya los verdaderos recursos que vienen de la minería. Y ahí sí vamos a tener claro los compromisos que tenemos con el GAT de Chumbrín, con el GAT de San Gerardo. Cumplimos. ¿Por qué? Porque hay todavía pendiente una escuela por hacer. Y quiero transmitirles esa felicitación a nombre del gobierno nacional, a nombre de su gobierno. Lástima, y también debo rescatar, la ausencia de algunas personas que nos encuentran acá, sobre todo de las instituciones. Qué pena que no le den la importancia necesaria a autoridades como la autoridad provincial, como la prefectura de la SUAY, que no está presente en estos actos. Hemos conseguido, nosotros, que nuestras comunidades cuenten con agua potable y alcantarillado. Tenemos un moderno y gran centro de salud, nuestras calles adoquinadas, tenemos acceso a tecnologías de la información y comunicación, que en otros tiempos eran cosas extrañas. Todas estas obras son una inversión de cerca de 4 millones de dólares. Traigo un mensaje para ustedes, un mensaje del presidente Rafael Correa Delgado. Para pedirles que continuemos con el trabajo, con ese trabajo honesto, que heredarán nuestros hijos, nuestros nietos.